Sabes, anoche me quedé muy triste Me quedé pensando en lo que tú me escribiste Agarré mi suma cuando a dormir te fuiste Y saqué esta letra con todo lo que dijiste Ya viste, si tú eres mi inspiración Eres tinta que derrama este pobre cantautor Sé que de los novios nunca he sido al mejor Pero te entregó mi alma y tocó mi corazón Oye, hemos pasado por obstáculos Que nunca hubieran visto ni los mejores oráculos Yo te doy las gracias de haber entrado a mi vida Sin saber que esta misma ni siquiera era mía Sino tuya Dejo que los sentimientos fluyan Yo no soy nada cobarde Yo no dejo pues que huyan Viero como un lobo cada vez que estos aúyan Esto no es una metáfora Tú sí eres mi luna No hay ninguna Que borre todo lo que yo siento Lo que traigo aquí en el pecho No se borra lo lamento Desde que te vi se creó un sentimiento Eres la forma más bonita de pasar mi tiempo Y es cierto Lo que digo claro lo sostengo A paso firme y aferrado siempre me mantengo Que se destruya el mundo Si cantando yo les miento O simplemente que me muera solo en el desierto Oye, mis sentimientos están rotos No puedo seguir viendo lo que pasa entre nosotros Cada día, cada hora y cada minuto Cuando te tengo muy cerca Cada instante lo disfruto Oye, me gusta el sabor de tus labios Aunque el amarte tanto me tiene muy asustado Por el simple hecho De querer volar tan alto Que se me rompan las alas y pegar en el asfalto Oye, me gusta el sabor de tus labios Aunque el amarte tanto me tiene muy asustado Por el simple hecho De querer volar tan alto Que se me rompan las alas y pegar en el asfalto Y es, presca Otra vez dale play Inspiración bro Shoulder on the beat